...que va a caer en el área de Nacional Arma, la defensa nacional a la altura de la Semiluna va sobre la calle de la derecha, el espigado zaguero Ignacio Rodríguez se va a colocar Martirena para levantar el envío, va a buscar el golpe de cabeza Michael Cabrera ahí llega Lucas Lemos también y se va a sumar Gonzalo Napoli que está también en la zona de la Medialuna, ahora tomado por el Keke Almeida vendrá el envío que va a hacer Liverpool, va a tomar carrera para sacar la pelota Martirena sobre el sector de la zurda, sobre a Miguel Zamudio, el paraguayo paso adelante de Silva, va a pegarle a la pelota Martirena sacará el envío Martirena, atención con Michael Cabrera y con Rodríguez que va a sobrar llegó Martirena, le pegó al arco, dio rebote Rochetto a Rodríguez, atención está, ¡gol! 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 ¡Gol de Liverpool, de Liverpool, de Liverpool, de Liverpool! de los negros, de la cuchilla, sacó el disparo potente para entrarle a la bocha Martirena lo quemó a Rochetti en el rebote a la carrera venía tocando la música Gonzalo Napoli que tocó la pelota a la red para marcar el primero antes de los 5 minutos el hombre de Liverpool pone en ventaja al equipo de la cuchilla rebote afortunado para Gonzalo Napoli y la final de la Supercopa la comienza a ganar Liverpool 1-0 un tiro que lo sorprende a Rochette, no es nada buena la defensa de Rochette hay responsabilidad en el arquero, el rebote incluso va hacia adelante no va hacia un costado, por eso que creo que hay una sorpresa habitualmente los arqueros despejan hacia los costados Rochette despeja hacia adelante y ataca muy bien la pelota Napoli que está bastante más atrás que algunos de sus compañeros que atacan la pelota señores, sorprende a Liverpool en el arranque, un remate de larga distancia de Martirena, una floja reacción del arquero de Nacional que da un rebote hacia adelante y después nadie ataca tampoco la pelota ningún defensa, solo Napoli va de frente para definir y poner el primero, sorprende a Liverpool otro error de Rochette Golazo de Cololó Sport 8-90 Levantará el centro América y Amsterdam 44-20 va Nacional a la carga pegó en el palo pegó en el palo Noguera fue a buscar la pelota pegó en el palo milagrosamente se salvó Liverpool La toca Lentinelli, una gran atajada y después en el palo otra jugada de gol viene el córner para Nacional va a venir otro centro de Treza busca el empate Nacional 44-50 hay córner que va a hacer Treza ahí va a venir el centro arrebente Nacional empuja Polenta empuja Noguera empuja Fagundes empuja Ramírez empuja Gigliotti saca la pelota Liverpool la toma Morales Morales para Treza queda malo el envío llega justo para cerrar y sacar la pelota afuera Renzo Machado lateral que va a hacer Lucas Morales Morales va a estar devolviendo la pelota entramos a jugar tiempo suplementario seis más va sacando la pelota Liverpool en el área queda bollando llegó Cándido tiró rebotó rebotó llegó Morales tiró a la quinta de las albacas a la quinta de las albacas el tiro de Morales pelota afuera entró mal Morales hoy un segundo tiempo que no no tomó las mejores decisiones único tramo yo creo que en el segundo tiempo donde Liverpool banca muy hundido en el área Topher Montevideo clínica especializada en recuperación e inflante capilar tratamientos médicos y quirúrgicos Topher Carrasco y ahora también en Positos 099-049-299 o tophermontevideo.com 45 con 50 jugamos 50 segundos de 6 pasa a que la pelota Lentinelli este jugador entró fresquito como Pilsen 0.0 que tiene la frescura de una cerveza hecha con ingredientes 100% naturales y no tiene alcohol sacó la pelota Sebastián Lentinelli la tiró fuerte y más allá del círculo central devuelve con un golpe de cabeza a Lucas Morales viene a buscarla a Napoli Napoli juega la pelota para Zunino Zunino la aguanta se deja caer Zunino y falta contra Zunino pincha el partido Liverpool 1.15 de 6 hay tiro libre para el equipo de Bava si es Corner es gol en tecnología Corner es un gol corner.com.v o en sus tiendas las piedras Pando y Caruana 1.5 de 6 tiro libre que va a estar haciendo Liverpool toma carrera Martirena desde la mitad de terreno le va a pegar al arco sacó Martirena le pegó al arco la pelota revienta el travesaño tremendo tiro de Martirena volaba Rochette un cañonazo sacado por Martirena increíble le ha pegado toda la noche le ha pegado muy bien ahí tiene una herramienta Liverpool para la temporada Nacional no le puso prácticamente barrera y fue brutal el remate de Martirena en el centro la pelota va sobre Noguera buscaba Noguera no pudo la revienta Martirena con toque que se pierde afuera lateral que va a ser Nacional 47 estamos jugando 2 de 6 va a sacar Polenta va a devolver la pelota se le entrega Cándido Cándido va a poner en juego el balón un gol a los 5 minutos de Gonzalo Napoli marca la diferencia favorable a Liverpool ahí va Nacional tiro Fagundes la pelota viene sobre el área la va a devolver Zamudio afuera lateral lateral frente al área que va a ser Nacional jugamos 2 y medio de 6 se apura Gigliotti para poner en juego la pelota para ir a buscarla Morales Nacional pierde preguntando contra 0 Liverpool está ganando la final de la Supercompa no devuelve la pelota al banco de Liverpool la va a buscar Gigliotti se le entrega Morales pasa a carrer Lucas Morales jugamos 2 con 40 de 6 pasa a carrer la pelota Lucas Morales Morales la tira sobre el área va Noguera saca con golpe de cabeza la pelota el Liverpool por izquierdo viene otro centro la pelota va pasada queda para Nacho Rodríguez que devuelve potente fuerte la buscará Cándido Cándido tira otro centro y viene el centro saca Nacho Rodríguez otra vez la busca Renzo Machado se le escapa no puede el pibe de 17 años que vino de Rocha la pelota la va a buscar Diego Rodríguez Diego Rodríguez entregando el balón para Cándido Cándido levanta otro centro viene el centro saca Zamudio con golpe de cabeza pelota fuera pelota fuera lateral que va a ser reaccional corre y corre para poner en juego la pelota Diego Rodríguez queda en el banco de Liverpool la quería devolver Liverpool de ahí hubo algún entrevero se acerca el árbitro el cuarto árbitro Jiménez va a sacar la pelota nacional por Morales Morales la tira viene sobre el punto penal entrevero otra vez sacó la pelota Liverpool por Zamudio devuelve Zamudio viene a buscarla Zunino Zunino toca la pelota para Machado cae Zunino falta de Cándido contra Zunino tarjeta amarilla tiro libre para Liverpool Martínez muy grosera la falta muy grosera la falta de Cándido en un lugar donde bueno yo creo que Liverpool está buscando las infracciones frenar cada falta equivale por lo menos a 20-30 segundos estamos en 4 de 6 hay tiro libre que va a hacer Liverpool se está yendo el partido Liverpool gana por un tanto contra cero gol de Napoli a los 5 minutos del primer tiempo va a pegar para Liverpool izquierdo izquierdo viene levantando la pelota la pone sobre Napoli va a saltar Napoli golpe de cabeza está fuera de la cancha está fuera de la cancha y lateral para Liverpool lateral para Liverpool jugamos 4-20 de 6 va acercándose el final del partido sacará la pelota Gonzalo Napoli ahí viene Zamudio la deja caer Gonzalo Napoli para ir Zunino a buscar para poner en juego la pelota sobre el sector de la izquierda ahí está Zunino rápido para Napoli Napoli va sobre el fondo de terreno lo va a poner contra la bandera ahí va Zunino la hace rebotar contra Lucas Morales lateral jugamos 4-50 de 6 se está terminando la final gana Liverpool por un tanto contra 0 va a sacar la pelota Zunino Zunino la viene tirando en dirección de Renzo Machado la pelota para el futbolista Zunino la pelea Zunino lo rodea va a ir Napoli Napoli pelea por la pelota allá se entrevera todo falta tiro libre para Nacional la va a sacar Polenta jugamos el último minuto de lo adicionado por el árbitro la pelota la viene a buscar Cándido es el último minuto quedan 45 segundos avanzando Cándido devora metros la va a hacer viajar viaja viaja viene pasada saca la pelota Samudio saca la pelota Samudio 30 segundos finales corre 3 va a estar devolviendo la pelota gana Liverpool por un tanto contra 0 lateral que va a hacer Lucas Morales 30 segundos finales va a sacar la pelota Morales todo Liverpool en su área defendiendo ahí viene la pelota la busca Noguera la cubre Liverpool la saca Samudio otra vez estira fuerte viene su nido también para reventar la lateral lateral 15 segundos finales lateral no hay más tiempo dice Sebastián Britos que se para en el banco de Liverpool va a sacar la pelota Morales Morales la va a devolver tiempo cumplido tiempo cumplido se termina se termina la última bola la toma Cándido va a sacar el envío la última bola viaja viaja viene sobre el área va Noguera golpe de cabeza a Lentinelli va a ser campeón Liverpool va a ser campeón Liverpool se va a terminar se queda tirado en el piso Lentinelli abrazado a la pelota salen los jugadores agitan los brazos su nido a izquierdo en la zona defensiva va a devolverla el arquero Lentinelli terminó el partido terminó el partido Liverpool campeón Liverpool super campeón Liverpool con 10 jugadores durante todo el segundo tiempo el segundo tiempo y el último instante del primero le gana Nacional maximizó ese gol conseguido las 5 minutos por Gonzalo Napoli le quemó con un remate potente Martirena en la defensa Rochetti del rebote fueron a buscarla Michael Cabrera Nacho Rodríguez y Napoli que llegó sobre la izquierda para marcar el tanto de la victoria gana Liverpool aplicado ordenado sacrificado y con rendimientos individuales parejitos el equipo de Jorge Bava que venía de punto se quedó con el triunfo la victoria y la copa otra vez Liverpool le gana una supercopa nacional se terminó Liverpool campeón de la supercopa otro título de Liverpool en poco tiempo ha cambiado mucho la historia de Liverpool en cuanto a títulos en los últimos 4 años por lo menos acá hay una realidad es que llevado al análisis del partido en sí de estos 90 minutos a mí Liverpool fue superior claro con diferentes facetas en el primer tiempo encuentra de un error desde un error de Rochette una situación para definir y la convierte después fue equilibrado ordenado y hasta tiene chances de gol en el segundo tiempo fue a otro partido más racional sin hacer locuras en cuanto a ir a atacar teniendo mucho más cuidado para no exponerse y para mí ahí termina siendo superior a Nacional por lo que voy a decir Nacional casi no le patía al arco a este equipo de Liverpool hay un par de situaciones aisladas más en el tramo final defendió muy bien para mí el gran jugador de Liverpool en el partido es Ignacio Rodríguez el chaguero pero en líneas generales esto marca un nuevo título de un estilo también el estilo que Jorge Bava tiene un estilo que Nacional no tiene hasta el día de hoy el técnico recién hoy digamos que dirige su quinto partido primer oficial no muestra nada no hay circuitos no hay evolución y hay errores que se suceden en cada partido señores el título de la Supercopa segunda Supercopa para Liverpool segunda Supercopa de Liverpool contra Nacional ahora es en el centenario con un equipo que también tenía sus caras nuevas con un técnico que apostó más a la continuidad de sobre todo jugadores que ya estaban en la institución por eso formó el equipo con Rodríguez y con Gonzalo Pérez atrás por eso lo puso al juvenil Silva como volante central y bueno apelando a un gol tempranero en un error de Sergio Rochet algo que le pasa a Nacional también que no era común para Nacional convivir con errores de su arquero le pasó en el clásico le pasa en el partido de hoy y eso lo llevó a venir desde atrás sin embargo le costó una enormidad por más que tuvo alguna jugada puntual que creo que Lentinelli termina siendo una figura clave en el cierre del partido por una atacada muy buena sobre Noguera por otra también que de repente tuvo ahí cerca de los minutos finales con un equipo que se cerró pero que aparte el gran mérito de Liverpool hoy 55 minutos con uno menos entonces esto es por un lado brutal para Liverpool muy bueno muy disfrutable aparte un equipo joven con recambio con ausencias que tenía hoy como la de Pereira pero por sobre todas las cosas por la calidad de Martinelli de muchos pibes que hoy respondieron y de un equipo que desde la construcción de lo que va a jugar Libertadores esto le viene muy bien para Jorge Bava aparte de ser otro título oficial para el club será un partido será corto no importa es un título oficial para Liverpool que es la Supercopa por el lado de Nacional bueno enorme decepción una falta de jerarquía brutal de Nacional en la jornada de hoy 55 minutos 11 contra 10 y un equipo con una falta de generación brutal mal conformado con rendimientos muy bajos con errores del arquero con figuras que no son figuras como Pereiro con Fagunde jugando de los partidos más pobres con jugadores que entraron en la cancha y que no lograron tampoco cambiar la realidad con rendimiento Fede Martínez sobre el propio Lucas Morales Ramírez tampoco le tocó ninguna clara clara ahí dentro del área con problemas de polenta atrás con problemas de Noguera a la hora de salir jugando la realidad que tiene que estar muy preocupado Nacional con este arranque no solo por los resultados del verano que es lo de menos hoy fue lo primero oficial y lo primero oficial lo termina perdiendo sobre todo jugando 55 minutos con un futbolista además y eso para un equipo grande es un cachetazo están celebrando los jugadores de Liverpool se arma todo para la ceremonia de premiación han desaparecido de la cancha los jugadores de Nacional se está yendo toda la hinchada tricolor ha quedado prácticamente desierta la Olímpica algo de Andrés Cansellara sobre esta coronación de Liverpool antes de dar paso a los comentaristas en el cierre con celebración de Liverpool campeón de la Supercopa Andrés que logra su segundo título luego el conseguido en el 2020 la segunda Supercopa Uruguaya para el conjunto Negri Azul lo más importante a nivel internacional en este momento 70 minutos de partido en Argentina Atlético Tucumán Boca están empatando 0 a 0